Hola, buenos días y bienvenidos a un nuevo videoprograma de Entendiendo la Historia. Hoy vamos a hablaros de una de las más célebres batallas ocurrida en la antigüedad y es la batalla de las Termópilas. Una batalla con un poco de mito y con mucho de realidad y heroicidad. ¿Y por qué digo esto? Porque ni los 300 espartanos lucharon solos, ni los persas eran más de un millón de hombres. Pero pese a las exageraciones de Herodoto, hay que decir que la fuerza y la valentía de la guardia real de Leónidas y del propio rey fue colosal y que probablemente gracias a su heroica resistencia, Grecia no fue invadida y aniquilada por la tiranía del imperio persa. Decir primero que esta era la segunda vez que los persas invadían Grecia, ya que lo habían intentado durante la primera guerra médica y había sido derrotado en la batalla de Maratón. Pero el imperio persa tenía tanto dinero y esclavos que pronto preparó la armada más grande que ha conocido el mundo y invadió de nuevo a los helenos. Los griegos se unieron para contenerlos, pero en el caso de Esparta su ejército no pudo partir, ya que el oráculo de Delfos, el consejo de Esparta le negaron esto al rey debido a los sobornos del rey persa, de modo que reunió a su guardia real, compuesta por los 300 soldados más fuertes, valientes y leales de Esparta, y partió hacia las termópilas. El oráculo de Delfos ya había advertido al rey Leónidas que si iba a la guerra ya no volvería, pero esto no fue ningún impedimento para él. Cuando se despidió de su mujer, ésta le dijo que volviera con su escudo o sobre él, es decir, que alcanzara la victoria o que muriera intentándolo. La estrategia de los griegos ideadas por el clan general Temístocles era la siguiente. Los 300 junto a más soplitas de diferentes polis bloquearían el camino a Grecia y detendrían al ejército persa por tierra. Mientras que la flota griega, sobre todo latriense, retrasaba a la armada persa en Artemisio. En la batalla, las fuerzas persas, según los historiadores griegos de la época, son muy exageradas. Llegan a decir que estaban compuestas por dos millones de hombres. Pese a estas exageraciones, los griegos eran muy inferiores en número. Según las fuentes modernas, unos 7.000 hoplitas de las diferentes polis de Grecia, frente a los casi 200 o 250.000 persas, en su mayoría esclavos. Los espartanos y sus aliados griegos contuvieron a los persas el tiempo suficiente, ya que estaban mejor entrenados e iban mejor equipados. Otro factor clave era la moral, porque los griegos eran hombres libres que luchaban por defender su tierra. El ejército persa, sin embargo, estaba compuesto mayoritariamente de esclavos. La ventaja de los persas era el número, pero las termópilas era un paso estrecho, por lo que no les servía de nada. La de los griegos eran sobre todo los espartanos reales de Leonidas, que eran la élite de un ejército, el espartano, en el que todos nacen y mueren para la guerra. La batalla comenzó cuando los persas se acercaron al delfiradeo de las termópilas. Entraron en combate todos los hoplitas, los de Corinto, los de Tebas, los acadios, mientras los espartanos se quedaron en la retaguardia. Estos, debido a su fuerte y estricta formación hoplita y a la mejor calidad de sus armas y armaduras, ya que todos solían llevar armaduras, al contrario que los persas, y sus escudos eran de madera de robles recubiertos de bronce. Los de los persas eran de mimbre. Piesmaron a la infantería persa hasta que los griegos se cansaron, lo que provocó que se empezara a debilitar la formación. Fue entonces cuando entraron en batalla los 300 héroes espartanos, mientras el resto de los griegos se retiraban a la retaguardia. El combate de estos fue feroz, luchaban como uno solo y todos se conocían entre ellos, ya que muchos eran familiares. Lo que les hacía mantener la formación aún más vital, los persas no paraban de caer ante sus escudos, sin que los espartanos tuvieran apenas bajas. El gran rey persa, viendo que no podía con ellos, envió a sus soldados de élite, los inmortales persas, llamados así porque cada vez que uno caía venía otro a reemplazarles de inmediato, por lo que la unidad nunca mermora su número, pero como guerreros no eran ni por asomo tan hábiles como los espartanos, por lo que cayeron de igual manera. Leónidas solía reírse del ejército persa, diciendo a sus hombres que Jerjes poseía muchos esclavos, pero ninguno guerrero. Aún pese las continuas victorias de los espartanos, los persas no paraban de llegar, débito a su número. Un explorador griego le dijo a los espartanos que los persas tenían tantos arqueros que las flechas de estos ocultarían el sol. Un espartano respondió, entonces lucharemos a la sombra, lo que es la muestra de la arrogancia espartana. Oleada tras oleada, los persas seguían cayendo y las flechas no le servían a los persas, ya que sólo disparaban desde una dirección y la disciplina formación conseguiría cubrirse de ellas. Los valientes espartanos y su aún más valiente rey aguantaron así casi dos días. Ellos tenían el siguiente lema muy presente en la batalla, si estás cansado no importa, eres un guerrero, si estás herido no importa, eres un guerrero, y el guerrero espartano sólo lucha. Los persas y el propio Jerjes se volvieron impotentes ante los hechos. Pero todo esto cambió cuando un griego de Tesalia, llamado Efialtes, que ansiaba hacerse rico, traicionó a los suyos y le dijo a Jerjes el camino hacia la retaguardia de los espartanos. Cuando los griegos se enteraron de que el ejército de Jerjes les rodearía, por ambos flancos dieron una lucha por perdida. Leónidas mandó a todos los griegos a casa, ya que no quería bajas innecesarias, mientras él y los espartanos que habían sobrevivido contendrían al ejército persa hasta el final. Antes de la batalla le advirtió a sus soldados que esa noche cenarían en el Hades. Cuando los persas llegaron atacaron al ejército espartano por todas partes. Aún así no podían con ellos y los persas seguían teniendo bajas, así que decidió usar un arma que los espartanos consideraban de cobardes, el arco, que acabaron con todos y cada uno de ellos. Les dispararon miles de flechas desde todas las direcciones. En cuanto cayó Leónidas, los soldados restantes fueron a proteger su cuerpo de los persas para evitar que lo mutilaran, lo que demuestra el respeto hacia su rey y la admiración que sentían por él. Pero cuando todo acabó y no quedó ni un solo espartano, Jerjes ordenó cortarle la cabeza y clavar la luna pica. Leónidas había hecho peligrar su invasión. Cayeron diez mil persas en la batalla. Eso para el ejército de Jerjes no era una gran pérdida, pero afectó seriamente a la moral del ejército, ya que los persas se dieron cuenta de que los griegos no retirían Grecia fácilmente, que defenderían su patria, sin importar el precio a pagar. Por último, decir que los espartanos usaban un método parecido al de las chapas de identificación para contar a sus muertos. Cogían una rama, la partían por la mitad y ponían una marca en ambas partes. Después dejaban una parte en la retaguardia, metida en un recipiente, y llevaban la otra atada a la muñeca. Si sobrevivías, cogías tu parte con tu marca. Lo que se quedaban en los recipientes se sabían que pertenecían a soldados que habían muerto o desaparecido. Ninguno de esos trescientos valientes pudo recogerla excepto uno, un hombre que seguiría haciendo temblar al imperio persa. Hasta la derrota de éste en Salamina y Platea. Estos hechos significarían el fin de la segunda guerra médica. Después de esto, Grecia pasaría a la ofensiva. Bueno, y lo dejamos aquí. Esperamos que os haya gustado el videoprograma de hoy. Ya sabéis que podéis darle like, podéis compartir, y también podéis escribir algún comentario o alguna duda que os planteé el vídeo. Y sin más, nos despedimos hasta un nuevo videoprograma de Entendiendo la Historia. ¡Saludos!